Este día hacemos un llamado a todos los padres de familia, porque todos los niños de seis meses a seis años deberán recibir la vacunación y las instituciones del sector salud están debidamente coordinadas para garantizar que esta llegue a todos los niños. Pero también es necesario que los padres de familia vigilen, verifiquen que esta se lleve a cabo adecuadamente y que sus niños, sus niñas sean debidamente vacunados. Preservar el estatus de no existencia de determinadas enfermedades que se da desde hace muchos años, como se decía. Y eso solo lo podemos hacer de una manera coordinada, haciendo cada quien la parte que le corresponde. Las autoridades, es cierto, garantizando que se den este tipo de esfuerzos, pero fundamentalmente la sociedad con su participación. Y tengan ustedes la seguridad que así como estamos velando por la salud de las niñas, de los niños, de todos los ciudadanos, también estamos haciendo no solo esfuerzos, sino acciones que generan resultados concretos para que todas las escuelas de Yucatán se encuentren en las condiciones idóneas, para que se imparta en ellas educación de calidad, educación igualitaria. Recordemos que el bienestar empieza con la salud y con la educación. Representando a las alumnas de la Universidad de Madrid. Con el señor Don Gato, seguido, y son amigos de dos La manera, la manera Por los campos de Mahita y que sopló venta Y Chihuahua, a la vuelta En un plato, a patear Una mosca que viene volando Se ve un plato de pan De las panas, de uno capiano De yargoye Lancha dita y sin un Gracias por el mantenimiento e inclusive tendrá recursos para la operación. Muchísimas gracias por acompañarnos. A su distinguida esposa, a través de vacunas, es una vez recibido su vacuna. Las vacunas se abren a niñas y niños de seis meses. Les acudan a nuestro plantel a recibir eso que nos apasiona. Gracias por ser de nuestra familia, Dominga Tanto Pastrana, Constitucional del Estado de Yucatán. Distinguidas a... ...y cuida tu salud y la de toda tu familia. Demanda hoy más que nunca de eficaz coordinación del gobierno.